¿Qué tal, amigas y amigos? Quiero invitarlos muy cordialmente para que el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Facebook Live y el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde por Canal 8 Analógico y 15 Digital de Cabletica no se pierda el programa Noches de Cultura, donde vamos a estar hablando de la Universidad Técnica Nacional. Vamos a tener a la plana mayor de la universidad en este programa y vamos a estar hablando también de la cátedra de Don Hernán Elizondo Arce.